El Tralcan B Grande y B Grande está situado en una zona residencial de Providencia, Santiago, a 700 metros de la estación de Metro Manuel Montt. Ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable. Todos los días se sirve un desayuno americano. El centro de la ciudad está a 3 kilómetros. Las habitaciones del Tralcan están decoradas en tonos suaves y están equipadas con baño privado o compartido, calefacción y ventilador de techo. Cada día se sirve un desayuno americano, con café, té, chocolate, leche, yogur, fruta, pan, jamón, queso y huevos. También hay varios restaurantes, bares, supermercados y tiendas a poca distancia a pie. Se ofrece servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. El Tralcan B Grande y B Grande se encuentra a 100 kilómetros de Farellones, a 55 kilómetros de las estaciones de esquí y a 18 kilómetros del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Valparaíso y Viña del Mar están a 130 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.